COVID, tortícolis, uno que casi se lleva un dedo por delante, cortando cebolla. Muy mal. Pero aquí seguimos, aquí seguimos, al pie del cañón. Miércoles de revistas. Todas, la infanta Cristina, Iñaki Udangarín, desde diferentes ángulos y desde diferentes enfoques. El que más nos ha sorprendido, a mí personalmente, la portada de la revista Lecturas, que dice que Iñaki ha hecho un viaje secreto a Ginebra. Hasta ahí bien. Iñaki se despide de Cristina y sus hijos. ¿Cómo que se despide? Ya no los va a ver más. Sobre todo de sus hijos, porque de la infanta igual. El compromiso con nuestros hijos se va a mantener intacto. Claro, son tus hijos. ¿Cómo no lo vas a mantener intacto? Eso no lo anulas, ¿no? Claro. Después de decir que interrumpen, porque la realeza no se divorcia, o sea, ni se separa. La infanta Elena y Jaime de Marichalar era cese de la convivencia. Ellos interrumpen el matrimonio. Los demás nos separamos y nos divorciamos, ¿no? Claro, a mí interrumpir no. Y nos tiramos los trastos a la cabeza y todo lo que haga falta. Queñaki está enamorado de Ainho Armentia. Oye, esta imagen es muy tierna. Esta imagen de padre e hijo es muy tierna, es verdad. Segunda imagen que me ha impactado también del monotema. Revista Ola. Es la revista Ola, que no la tenemos aquí físicamente, pero ahora la van a poner en un recuadro. Es una imagen de la infanta Cristina, que también llevan un titular que, ojo... Hiper mega dramático. El dramático final. Bueno, o sea, vamos a ver, que sí, que a nadie nos gusta que nos hagan esto, porque no es la primera persona a la que le pasa, ni la última. Que la vida sigue. La vida sigue. Que la infanta todavía puede ser feliz, que le quedan muchos años de vida y que esto no se acaba aquí, señores. Pero hombre, por favor. Esta imagen es de un funeral. Es de un funeral, probablemente, sí, sí. Han cogido una imagen de archivo de un funeral, porque... Pero... Hola. ¿Dónde está la infanta? ¿Dónde está la infanta? Pues algunos dicen que ha pasado días en Zarzuela, otros dicen que no ha salido de Ginebra. No lo sabemos. Es la imagen más buscada, la de la infanta Cristina. No hemos dado con ella. Seguimos con malas noticias. Un poco. Más. O tristes. Nos vamos a la revista Semana, que esta sí la tenemos aquí físicamente. ¿Qué pasa con la revista? Esta sí que la hemos comprado y la hemos pagado. Esta la hemos pagado. Destrozada Olga Moreno en el coche llorando con Rocío Flores. La verdad que es un llanto... Suponemos que llorando por el tema, ¿no? Porque igual está llorando por otra cosa. Claro. Pero imaginamos y creemos que es por Antonio David y por... que han dicho que no se van a divorciar. ¿Tú entiendes esto? Ella le ha dicho a una periodista que no habrá divorcio. O sea, se han separado físicamente y emocionalmente. O sea, ellos se casaron por la iglesia. Yo creo que sí. Creo... Sí. Sí, sí, sí. Y entonces lo que no va a haber es divorcio. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. A lo mejor hay... Pues no sabemos nada. No sabemos dónde está la infanta. No sabemos por qué no se divorcia. A lo mejor es que no les interesa divorciarse por otros temas que nosotros no manejamos. Legales. Puede ser. Puede ser. Económicos. Puede ser. Diez minutos. ¿Qué nos trae? Es que te quiero decir... Bueno, diez minutos ha cambiado el orden de los protagonistas. Destaca a Olga y le da menos espacio a Iñaki y a Cristina, pero los temas vienen a ser los mismos. Y bueno, el único tema diferente que llevan es Lara Álvarez, que claro que Lara Álvarez tiene nuevo novio, ha pasado súper desapercibido, porque con todo el tema de Iñaki y Cristina, ¿a quién le importa que Lara Álvarez sea un novio? ¿A nadie? De verdad. También ha pasado muy desapercibido, que la revista Ahora lleva, por cierto, en una de sus ventanitas, a Ana Obregón, que ha posado en exclusiva con el vestido que no pudo lucir en las campanadas. Total. Y muy bonito el vestido, ¿eh? Sí. Y en exclusiva para la revista, pues la ha lucido muy mona Ana. Un beso para Ana. Un beso para Ana. Y un beso para todos nuestros fans, por favor. Por favor, sí. Les deseamos un feliz día, ¿no? Un feliz día, una feliz semana, un feliz fin de... Y que se protejan mucho. Cuidaos. Me ha quedado muy cómodo en las novelas. Protéjanse, mijitos, mijitos, protéjanse mucho. Que nos entienden a ti. Adiós. ¡Feliz día, mañana! ¡Feliz día, mañana! Gracias por ver el video.